Palo de Manco Palo de Manco Ay mira que lindo Mangotero Y que sabrositos Son sus mangos Porque no mires mal Porque no puedes matar Un traigo de muy pequeñito No me pase nada muy parito Y si me tumba mi palo de manco Me voy a morir Y no me lo mires mal Porque no puedes matar Un traigo de muy pequeñito No me pase nada muy parito Y si me tumba mi palo de manco Me voy a morir Palo de manco Palo, palo Palo de manco Que no me tuve mi palo Palo de manco Que yo lo quiero muchito Palo de manco Y no hay quien le gane al Palo de manco Bendito pobre palito Palo de manco Palo, 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 palo Que yo lo quiero muchito Palo de manco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Small field. Oh! Con is good, see? Hoho! The net is there. Not there. Okay. You have to get that bionic me. Huh? The girl. The woman. Only the woman. I guess so. No problem? Yeah. It's okay. It's okay. What do they want for me? Because they want 20 bucks. That's why. They want 20 bucks. They're going to let the lady come with us. You want 20 bucks? Okay, I don't care. Just to ride. To go there. Yeah. Just to, for coming back, she come in another boat. That's no problem. No problem. We don't care. Yeah, no matter. No matter. No matter. No matter. No matter. And where do you live? Down there. And I see you already live. Yeah. You have to take a picture with me. Yeah, yeah, yeah. I'm not taking a picture with me. Okay. Okay. Are you guys coming or not? Good. 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 ¡No! 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 ¡No es no funny! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! 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 Ok. Let's go this way. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes tomar una foto con esto cuando está grabando? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Parañas! ¡Gracias! Give me a camera, there's a whole bunch. No, that's ok, I got enough. Now that you're fully grown, and not growing any more... Hey, where's that bread? Yeah, where's the bread? Okay, I don't care. Give me the bread. I'm going to put it in your bathing suit, the bread. Give me the bread. Are you sure you have to knock on the bread? I'm trying to grab onto something. There. Top here? Okay, there. Yeah, it's going. So you're just going to pick a picture out of this? Yeah, because I'll just grab it. Yeah, ok. We're throwing bread at Ivana so the fish swarmed her. All the fish went to her. You kept throwing bread at her, and all the fish went like piranha. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. Half of my heart is in Havana, ooh-na-na. He took me back to East Atlanta, na-na-na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh-na-na. He didn't walk up without how you doin' When he came in the room He said there's a lot of girls I can do with But I can't without you On he went forever in a minute Ooh! That's all my nikin. Topper says he got Milo in him He got me feelin' like ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ogen I knew it when I met him I loved him when I left him Got me feelin' like ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-oh-ooh-oh-ooh-hee-ooh-ooh- collective. Half of my heart is in Havana, ooh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Half of my heart is in Havana My heart is in Havana, Havana, ooh na na Just graduated fresh on campus, huh? Fresh at East Atlanta, with no mountain, damn Fresh at East Atlanta, up on the pole like a traffic Damn, man I was quick to pay that girl, like, uh, sound Here you go, ayy, make it on me, ayy Shawty craving on me, get the eating on me, on me She waited on me, yeah, why? Shawty cagging on me, got the bacon on me This is history in the making, on me, on me Point blank, close range, that thing If it costs a million, that's me I was getting moolah, baby Havana, ooh na na Half of my heart is in Havana, ooh na na He took me back to East Atlanta, na 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 All of my heart is in Havana, my heart is in Havana, oh na 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 Take me back, 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 back Ooh na na na, ooh na na ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡They look hungry! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, ¿sí? Oh, 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 te figuraste que ya yo no. Oh, 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 te figuraste que ya yo no. Somos una maquinaria que si nos cambian los aros, nos rectifican el cigüeñal, nunca se va a parar. Oh, 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 te figuraste que ya yo no. Oh, 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 te figuraste que ya yo no. La maquinaria es un tren, una guagua, un arrastrán, un aeroplano, un camión, una gacha, un alta y dron. Oh, 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 te figuraste que ya yo no. Oh, 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 te figuraste que ya yo no. Tú te creías que yo estaba cansado, estaba chantado, pero yo sigo plantado Oh, 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 te figuraste que ella lloró Anda, baby, súbete a mi maquinaria pa' que vea Y como las mujeres se menean, lo digo yo Oh, 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 te figuraste que ella lloró Y tú te figuraste que no estaba en talla, y con mi maquinaria sigo en la batalla Bueno, apresúrese aquí Acrévete 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 Súbete en mi maquinaria Acrévete Pa' que bailes con cabecilla Acrévete Pa' que nunca te arrepientas Acrévete De bailar con los bambas Atrévete De Cuba Atrévete Vamos Atrévete Mano arriba Atrévete Mano arriba El hombre es la más perfecta maquinaria universal Imagínate si es un bambam Que lleva más de 40 años andando, inventando y creando Sin número de locuras Que hay que ser un miembros para poderlo tocar Así nada más Atrévete Atrévete Vamos Atrévete 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 Arriba, 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 muchachos Vamos Atrévete Vamos Atrévete 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 En el amor se apresa la gallina, en la mujer en el amor se parece a la gallina. De pronto se muere el playo, a cualquier poro se abrita y me traigo pa' fin. No, 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 no. En el amor se apresa la gallina, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca. En la boca, en la boca. En la boca, en la boca, en la boca. En la boca, en la boca. En la boca, en la boca. Por acá, de donde somos? Where are you from? Croacia. Grecia. A Francia, Francia. Croacia. ¡Aplausos para el Brasil! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacen entrada! ¡Gracias! 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 Ya te olvidé Eso ¡Gracias! Ahí de abajo Vuelvo a ser libre otra vez directamente desde el Nueva H roofs Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y lastimarme y convertirme en no sé qué Nada más que me tuviste entre tus manos Me enseñaste en un barrio Y aunque triste puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte Y a pedirte el bésame Yo luché contra el amor Que te venía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya tú quieres que yo vuelva atrás que tú es Pensando siento mucho, pero todavía cambiaba Pensaste que no pasaría, que me quitaría Y a tu vez hay otra persona muy grave Que me ame chico, chico, se mete en mi drama Dice que me ame y ya no me son otra cosa Como meterte en mi canal Necesito que me entiendas Ya te cuido, ya vas sin mi cosa Eso, que duro es durar Y que no te dejo Difícil es amar No fácil de que eso Como yo no me contientas Así que razones te cuido Nada más que me tuviste entre tus manos Le enseñaste lo innovador Y triste puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca habías amado Yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después de ir a rodarte Y a pedirte el beso Yo luché contra el amor Que te tenías cerca Y ahora Ya te olvidé Como yo hago pa' que entiendas Que todo se acaba Hasta la belleza cansa Ya no me llames ¡Avanza! Y así son Así son las cosas Así son No me tiraste Y yo te tiro rosa La cosa sana No me olvídate No sepa mucho Pero ya no te olvides ¡Cáminalo! 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 No sepa mucho Pero ya no te olvides Mira, 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 mira Ya no sé No te olvides Tú sabes Lo siento mucho Pero ya no te olvides Y tú pensaste que me moriría Sí Ja Pero de la risa Lo siento mucho Pero ya no te olvides Si tienes duda Pregunta cabuna O si no Debalanza tú canal No sepa mucho Pero ya no te olvides ¡Cáminalo! Esto es un dos cuáles Lo siento mucho, yo no quiero, yo no vive. Baby Johnny, basura de DJ. Correte para allá, ay, dame un premio. Lo siento mucho, yo no quiero, yo no vive. Solamente quiero que me entiendas que todo se acaba, que hasta la belleza cansa, ya te lo dije, avanza la dicha. Ya te olvidé. Explícale mejor, díselo otra vez, tú sabes. Vuelvo a ser libre otra vez, ya te olvidé. No sé por qué tú siempre encontras la corriente, no sé por qué tú sigues siendo el arrogante, tu mundo aquí en la fiesta descartando rico, y tú poniéndome la nota discontente. No sé por qué tú siempre encontras la corriente, no sé por qué tú sigues siendo el arrogante, tu mundo aquí en la fiesta descartando rico, y tú poniéndome... Quédate ahí. Quédate ahí, pobreza, tú por dónde viniste. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Quédate ahí, pobreza, tú por dónde viniste. Estos son los cuatro, y tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Y te coge el jefe. Mira cómo está la fiesta con los cuatro que se parten, tú en la misma en vez de alegrarte. No quieres ron, cerveza, ni whisky. Cómo te gusta, macarte, tu vida, refresca la vista, con tu humor, dale conmigo a una muchacha, tú ya verás que la pasarás muy bien. Viva la vida, y después te marchas. Quédate ahí, pobreza, tú por dónde viniste. Si no te miras, tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Quédate ahí, pobreza, tú por dónde viniste. Mira, si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Tú te colegas en menado, tú se meten con potas repas. Y te da por fajarte con la disco completa. ¿Cómo? Te has puesto, buscate listo, mala fama. Que le estén criticando a todos los lugares en la banda. Buscala, busca tu lajeva. Busca tu menudo, déjalo problema. Y si viniste a hablar mal y si viniste a criticar, entonces, ahora recóge que te va a dar. Quédate, pobreza, tú por dónde viniste. Vámona, si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Tú se vas a no. Quédate ahí, pobreza, tú por dónde viniste. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Por eso, mira, dale, mambo. Dale, papo, que se va a la ilusión. ¡Ajule! Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Un fin de semana sin ti, para poderte cagar, pum, pum, pum. Si tú viniste a criticar, te vas. Mano pa' arriba, tú que vino a divertirte. Mira, 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 mira. Son las una, son las dos, son las tres. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. Camina, tú sabes, estos son los cuatro. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. Eso, ahora te panchan chullo, pa' calentarte bien los metales. Y si tú quieres que no te apague, camina y no te pare. Tú sabes, mira, son las una, son las dos, son las tres. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. ¡Avídalo! Pa' tú le diré. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. Un fin de semana sin ti, para poder descargar, punto. Ahora es que tú empiezas, traeme una cerveza. ¡Ahí no va! Solo recuerda que... Va a ser mejor que yo, o pa' tumbarme a mí, hace falta mucho más que reggaetón. Tú sabes. Me sobra banana, talento y corazón. Va a ser mejor que yo, pa' tú le DJ. ¡Súbalo, metales! ¡Vamos! Desde que te vi yo supe que tú ibas a dar problemas, que tú me ibas a dar guerra, que ibas a hacer un dilema. Desde que te vi yo supe que querías algo mío, que tú querías batallar, que andabas formando lío. Y me tiraste un beso, que me dio bien duro, que me estremeció, pero eso no se va a quedar así, te lo juro. Tú me tiraste un beso y me dejaste golpear. ¡Ay! Y ahora dime qué hacemos, que yo no me quiero quedar acá. ¿Qué va? Tú me tiraste un beso y aunque yo no quiero meter, yo no me quedo con lo que no es mío, yo te lo voy a revolver. Desde que te vi yo supe que tú estabas pa' pelear. Me vi echándome el ojito, pues tú querías que yo te viera. Desde que te vi yo supe que tú... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.